En el video de hoy, jugaremos escondite en Among Us Uno de nosotros le tocará ser el impostor Y tendrá que buscar a los tripulantes Si te encuentra, estás muerto Y si se acaba el tiempo, ganamos Así que si llegan a 100 mil likes, volveré a grabar más Among Us Así que comenta, impostor, y suscríbete para ayudarme a llegar a los 10 millones este año Bienvenidos El que le toca, lo pateamos todos y le escupimos en la caja, chicos A ver, a quién le toca, 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 hermano Dani, felicidades, hermano Pero, ¿por qué? ¿Por qué siempre yo, hermano? ¿Por qué? Bueno, chicos, bienvenidos una vez más a Among Us el día de hoy Chicos, el día de hoy estamos en Among Us de vuelta, puchi puchi puer en un escondite Y hoy soy un taco Vale, recuerden que el impostor tiene muy poca visión, así que podemos aprovecharnos de eso, chicos Podemos ahí escondernos, correr de él, escupirle, cagar Oye, alguien me hizo bopo en la cara Alguien me hizo bopo en la cara ¡Ah! ¡Una mujer! ¡Corran! Eso es peor No, nada, es que le tengo miedo a las mujeres Ya, es que hay que jugar con su mente, chicos Poder psicológico, ya saben Poder psicológico, ya saben Si tienes que decir una mentira para que... Adiós ¡Desgraciado! Se escapó en la ruta Ven, solo tenemos que engañarlo, chicos ¿Ves? Dani, sigo en electricidad Es psicología, es psicología mental, chavales Solo hay que engañarlo Oigan, estoy solito Tengo miedo No lo sé, bueno, pero en gestión y navegación se va bien bonito Escudos y electricidad Uy, ni cómo Sí, yo estoy de electricidad Oh, eso es lo que quiero que creas ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡No, madre! Por ahí sí que se me ha equivocado Por chismosita, eh Por chismosita ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Amigo, qué susto ¡Vamos a ver! ¡Ah, Pedro! ¡Qué bonito! Te ves pancracia y médico Espérate, yo soy bueno ¿Cómo? Nada, 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 nada ¡Uy! ¡No vayas por ahí! ¡No vayas por ahí! ¡Majera, tío! El Dani no sé Acabo de verlo por aquí Pero eso no sé dónde es Dani está en una madre donde... No sé dónde es eso, güey ¡Alguien está usando las cámaras! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Hola, Blanquito! ¿Dónde estás? ¡Maldito Blanquito! ¡Súper enfermo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, hermano! ¡Oh, oh! ¡Acabo de ver a Permon corriendo! ¡Está cerca de Dani, güey! ¡Digo! ¡Fermo, no! ¡Está siguiendo! Acabo de ver al Dani corriendo por ahí, hermano Vale, al menos me siento seguro Me siento como el chico ¡Arra, te impotas un poco a la calterilla! ¡Vio, no, vio! ¡Uy! ¡Madre, por qué gracia me espotaste! ¿Qué pasó? Vale, si viene ese, güey, ya sabes, eh ¡Adiós! ¡Degraciado! ¿What? ¿Qué maté? ¿A el mismo tiempo? ¡A nadie, güey! ¡No, no, no! ¡No me dejó! ¡No me dejó matar! ¡Uy! ¡Qué tristeza! ¡Uy! ¡A mí, what? ¡Se me fueron! ¡Qué rastrosas! ¡Qué miedo, güey! ¡Qué miedo! ¡El cadáver de Linda! ¡Eh! ¡Déjese cadáver! ¡Dónde está el cadáver de Linda, eh! ¿Cómo que el cadáver de la manta, desgraciado? ¿Cómo así? ¿Dónde está Permon? ¡El cadáver de Linda! ¡No! ¡Adiós! Bueno, estarán matando a mis amigos Pero lo más importante es que me voy a... ¡Uh! ¡Eh! No, así pasé que te puedo ver aquí donde estás, hermano ¡Ya, ya! Estaba aquí disfrutando la vista, ¿sabes? Te puedo acariciar a mi hamster, ¿no? ¡Ay, hamster! ¡Pechocho! ¡Oye, espera! ¡Aquí está el cuerpo de pancracio! ¡Cállate, calla! ¡Me extrañé! ¡Ayuda! ¡Vale, salí que... ¡Ah! ¡Oh, raza, raza! ¿Dónde estás? ¡Razota! ¡Oh, madre! Hermano, no me estaba disfrutando la vista ¡Permon está abajo! ¡Amigos! ¡Ahora sí ha comenzado el fórum! ¿Dónde están? Oiga, pero ya en serio ¿Quién me cagó el casco? O sea, tengo popón en el casco, güey No me gusta Tengo miedo Tengo miedo ¡Ay, ay, ay! ¿Quién será? ¿Canta y no llores? ¡Amigo! ¡Es que no, no, no! ¡Uy! Permita, 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 permita ¡Qué bonito te ves en esa área de cafetería! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Dereceo, dereceo! ¡Ya me cagó! ¡Ya me cagó! ¡Ya me cagó! ¡Ya me cagó! ¡Ya me cagó la lista! ¡Gara! Ah, está aquí ¿Está ahí? Bueno, Dani ¡Dereceo! ¡Ah! ¡Te iba a besar, hermano! ¡Yo no tenía para esconderme, chicos! ¡No! ¡No! ¡A la madre! ¡Qué triunfa el mal! ¡El que le toque no se baña! ¡No eso! ¡No bañó desde el año anterior! ¡Ay, güey! ¡Hola, chicos! Pues no es mentira Digo... ¡Liderán tiene caca en el casco! ¡Llegó el momento de salir del closet! ¡Oh, Dios mío! ¡Corran, corran! ¡Vale, chicos! ¿Dónde andan? Denme una pistita Una pequeña ¡Eh! ¡Permanece la electricidad! ¡Electricidad, hermano! ¿Así de puercos? ¿Ya están hasta allá? Ok ¡Oh, hola, pancreas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pasó eso! ¡Ah! ¡Pero qué es tan pollo! ¡Sólo en esa cafetería, hermano! ¡Estás arriba! ¡Estaba orinando! ¿Qué? ¡Pancreas, estamos ahí tieso, hermano! ¡What the fuck! ¡Oh, rico ese cuerpecito! Dani, ¿está dónde está? ¿Dónde se conduce la nave? ¡Mira qué rinda también está ahí! ¡Deja de decir dónde fue! Dani, ¿estás en navegación? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está Perman! ¿Dónde? ¡Cállate! ¿Dónde? ¡Se metieron las alcantarillas! ¡Están por ahí! ¡Están por ahí! ¡Hola, cadáveres de Pancracio! Ya se me olvidó dónde estaba Pancracio. ¡Ah! ¡Qué sucristo! ¡Almacén, el almacén! ¡Me está tapando la cola! ¡Me está tapando la cola! ¡Qué rico, hermano! Espérate, tengo que volver a saborear esto. ¡Me arre! ¡Dónde está desgraciado! ¡Todo mi venganza, hermano! ¡Ah! ¡Me se grita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cuello! ¡Ah! ¡Huevo, hermano! ¡Ah! Sabes, aladito. Vale, a ver. ¡Escudos! ¡Uy! ¿Cuál escudo, Pancracio? ¿Por qué me mientes? Y yo sé que están por aquí en comunicación. ¡Ahí, ahí! ¡Abajo! ¡Abajo a la izquierda! Perdón, últimas palabras, hermano. Sé que estás aquí, hermano. ¿What? ¡Épene! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Si te sigues de nuevo te mato! ¡Para, para! ¡Frena! ¡Ok! Quiero que digas tus últimas palabras, hermano. Te puedo matar en cualquier momento. No puedes escapar. ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Está andando a por ti! ¡Halita rata! ¡Nunca ganamos! ¡Dicotoria! ¡Ay, por qué perdímoslo! ¡Ay, me gané bien rápido, hermano! ¡Pobrecito, mi hámster está traumado! ¡Su dueño es un asesino! ¡Al que le toque no se baña de nuevo! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo sí me baño! ¡Firmo! ¡No se baña! ¡Es como yo! ¡Yo sí me baño! ¡Ella no se baña desde el año anterior! ¡A la madre, tu mapa! Bueno, como siempre, ya saben. Acariciar el hámster. ¡Ay, tranquila, bebé! ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vale! ¡Se ve, es yo el diablo! ¡Hagan sus tareas, chicos! ¿Dónde hay tareas? Ah, tengo tareas aquí arriba. Ok. Es que... No, 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 espérate. No tengo miedo. ¿Te los puedo comer? ¡No! No, por favor, no, manté. ¡Claro! Es que está mal. Sí, aquí tienes a Dalí en navegación. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Sabía, sabía que iba a venir por acá! ¡Sabía que sí! ¿Cómo sabías? Ay, es que así me morí la anterior vez con pan, que era yo. Vale, a ver, agarrar. Tengo una... ¿Qué tarea es esta? Mira, es que yo apenas... ¡Oh! Chicos, no sé cómo es esta tarea. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Mira, es que yo apenas veo un alma, me la mato. ¿Cuál es esta tarea, hermano? ¿Cuál es esta tarea? ¡No, no, 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 no. ¡Pérate, tí, 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 tí! ¡No hay tarea! ¡Ay, ay, ay! Hice una tareita. Es que hay tareas. Podemos bajar el contador del tiempo si hacemos tareas, güey, como en la escuela. Nada más que yo la abandoné, así que no sé cómo. La oficina está bella. ¡Silencio, chicos, silencio! No hay nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. ¡Dios! ¡Ah, ah, ah! ¿Por qué te vas? Como Changuito le hizo. Yo solo quería darte un besito. Cuatro, 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 treinta y cinco, dos. Qué bueno está mi cadáver, verdad. ¿Qué me faltan? Eh, te faltan muchos. No, es cierto, me faltan dos. No, te faltan muchos. No, solo dos. No, te faltan muchos. Dani está abajo a la izquierda, eh. Ah, eso, faltan Dani y tú. Dani está abajo a la izquierda, yo que tú lo mato, eh. ¿Quién es tú? Es Silvio. Su madre. Yo no estoy ahí. Si me encuentras, a mí no me mates, por fin. Soy un taquito kawaii. Yo jamás te haría nada. No, no te voy a matar. Está en la oficina. Yo soy un taquito kawaii. Onichan, Ugu. Voy a hacer que tu sangre se esparrame por todo el lado. Ay, se está poniendo densa el asunto. Me sorprende que no haya muerto Dani, eh. Se está moviendo bueno en este juego, bro. Se salvó. Es como lo de Goyan. Por ahí no, por ahí no. Creo que pasé cerca. No, te odio, te odio. Qué susto, hermano. No me jodas. ¿Cómo te vas a volver así? Otra tarea. Vale. Ahí está. Achiqué el tiempo. Dani, a sus tareas, hermano. Amigo, yo ya no acabé mis tareas. Solamente estoy esperando a moverme. Hagan sus tareas, fantasmas desgraciados. Los odio. Los fantasmas no tienen tareas. Sí, no tienen tareas. Dani, deberías de escanearte. Hártelo, chico. Tengo miedito, chicos. Ya casi no tengo usos en mi escale, mi alcantarilla. ¿Y algo? No. No. ¿Cómo te ha ido, camcercito? Ay, mira cómo suelta corazoncito. Me están mintiendo. ¿Por qué juegan con mi corazón? Que yo no miento. ¿Dónde está? Silvio. Ok, chicos. Es mi momento. ¿Dónde acaso? Llegó la hora del movimiento. Ella no sospechará que estoy arriba, ¿verdad? ¿Por aquí? Sí, sí, sí. No, no, no. Chicos, ¿por qué me están vendiendo? Motor, motor. ¿Por qué me están vendiendo, chicos? Por favor. Yo no estoy vendiendo, hermano. No hay nadie aquí, ni un alma. ¿Por qué me venden, chicos? Si yo soy buena gente. Eso. No, no estamos vendiendo. No es como que digamos que estás en cafetería, hermano. Ay, 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 ay. Ahora sí, ahora sí. Y en el almacén de la cafetería tampoco estás. Estamos tampoco ahí. ¿Qué sentido tienes? ¿Qué sentido tienes? Tampoco ahí a la derecha. Ya no tenía manera de irme, hermano. Ya no tenía manera. Y hija, que le toques Transformer. ¿Transformer? Sí, Transformer. ¿Cómo que? Ahora le puedes ir. Me voy a convertir. ¿Puedes ser un Transformer? Bueno, ok. Ah, este mapa es mejor. Este tiene más escondites. Pancracio, ¿quieres embarrar mi taquito? ¡Vámonos! ¡Corre! Ok, tengo... Cada quien tiene tres tareas, chicos. Si hacemos todas las tareas, no prueban la escuela, pero igual te acortan el tiempo. Así que háganlas. Ah, no, está cayendo nieve, soy alérgico. Es que no conoces el hogar, es nuevo. Pero bueno, está arriba. Pero bueno, está en gestión, hermano. No estoy arriba, estoy abajo. Corre abajo. ¿Para qué no? ¿Para el telescopio? Pasamos la tarjeta de crédito, compramos ropa, hay unos calzoncitos, ¿sabes? Que me hacen falta. Tienen agujeros los míos. Hola, linda, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, ¿y tú? ¡Pancracio, Pancracio! Linda, linda, te lo juro, te lo juro por mi vida, que linda está aquí al otro lado de este cristal, hermano. Voy contigo, voy contigo para que confieses en mí. ¿Dónde está? ¡Desgraciado, me metiste! No, pero sí está ahí. ¿Por qué alguien hizo? Te digo que está ahí, hermano. ¡Me metiste como pudisteis! Ah, sí. Mira, Pancracio, tú puedes confiar en mí. Yo te voy a vender a todos los demás. ¡Hola, Pancracio! Te diré dónde estoy, Pancracio, ¿ok? Estoy... ¡Ay, Pancracio, Pancracio! ¡Ahí tienes a Pancracio! ¡Ahí tienes a Pancracio! ¡Ahí tienes a Pancracio! ¡Ay, hijo de madre! ¡Está muriendo! ¡Demonios, por qué son tan malos! ¡Mira, Pancracio! ¡Está aquí, Dani! ¡Aquí está, Dani, aquí adentro! ¿Dónde? ¡Adiós! Ahora sí, no sabía dónde estaba. Te fallé, Pancracio, te fallé. Me mentiste, sí, me mentiste. ¿Por qué? No es cierto, sí, es cierto. Estoy con Dani, estoy con Dani, te lo prometo. Dani, jamás te vendería. ¿Por qué campas este hoyo, Pancracio? ¿Dani, quieres que traiga a Pancracio? ¿Por qué campas este hoyo? ¿Quieres que traiga a Pancracio? ¿Quieres que traiga a Pancracio, hermano? Alíjate, alíjate, alíjate. ¿Te acuerdas cuando me mataste, Pancracio? ¡No! Pancracio, en serio. Se metió en el hoyo. No te preocupes, Pancracio. Si lo encuentro, te digo. Tú tranquilo. ¡Ah, no te pongo! ¿Dónde estás, Dani? Mira, Pancracio, está por ahí donde estás yendo. Ok. Tú solo persigues el olor a Q. Uno siempre regresa donde fue feliz, hermano. Eso allí está bueno. Mira, Pancracio, aquí, aquí, aquí. Ven, 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 ven. Me perdiste. ¡No veo! Es verdad que tu visión está bien chiquita, güey. No solo la visión. Por fin solos, Dani. ¡Ay, espérate! Ya acabamos. Nos quedan siete segundos para el modo feo, güey. Ok, pero deja, deja, deja. Me pongo a subir una película pirata por aquí. ¿Cómo así? Ahí está. Ya, ya, es que de eso vivo, Pancracio. Mira, Pancracio, estoy con Dani. Te lo voy a morder para que lo puedas atrapar, hermano. No, 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 no. Está en la parte de abajo del mapa, Pancracio. ¡Adiós! ¿Abajo? Sí, 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 sí. Se acaba de meter en la alcantarilla. A ver. No le hagas caso porque te está lavando el cerebro. No, Pancracio, yo no puedo lavártelo. Tienes un cráneo duro. Está abajo, está. Está arriba. Digo, está abajo. Está arriba, a la izquierda. ¡Abajo, derecha! Estoy perdido, chicos. Voy a acariciar a mi hamster. Ay, pero chocho hermoso. Eh, quedan 20 segundos. Creo que esta sí la vamos a poder ganar, güey. Mira, yo te voy a dar una pista, Pancracio. Yo no estoy arriba. Qué miedo. ¿Dónde estás? No sé, me dio miedo, me dio miedo. ¿Dónde estás? Me dio miedo, hermano, me dio miedo. ¡Déjalo, dedo! Ay, uno vuelve a donde fue Felicicen por ahí, ¿no? Ay, vale. Voy a volver a donde me buleaban en la escuela. ¡Cin segundos, cinco segundos! Ay, qué miedo. ¡Adiós! ¡Pancracio, Pancracio! ¡No! A ver, son los primeros que ganan. ¡Eso va por vosotros! El que muera primero me debe una pizza, chicos. Ay, le tocó a Perman. Vale. ¡Perman! Tú fuiste el que peor jugó en el anterior video. Esperemos que lo hagas... Ay, su madre, ¿a qué onda parezco? Bueno, en mi lugar natal de latinoamericano. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Creo que sí. A la madre. Oiga, tengo un problema y es que este mapa, como está tan grande, no me lo conozco nada. Siempre me pierdo. Siempre me pierdo en este mapa. Vale, yo estoy por ahí. Creo que les haya servido. ¡Nunca nave! Yo no veo nada. Vale, recuerden hacer sus tareas, chicos, que tienen mucho tiempo, Perman, para encontrarnos. Ay, Perman. Perman, si me encuentras, no, por favor. ¿Cómo? ¿Encuentras? ¿Qué pasa el mío? ¿Qué pasa el lado mío? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo voy a hacer mío? ¿Lo voy a hacer mío? Ay, uy, Perman. Eh, acabo de ver alguien aquí. Pancras están por ahí. Ay, ¿qué? Estás en el cuarto oscuro, ¿eh? Ay, déjame, déjame por ahí. Mira, Perman, acá está, acá está conmigo el Dany. Sigue mis gritos, Perman. ¡Aquí, acú, acú! Ay, Dios. Pelea, que están por aquí. A ver, a ver, ¿estáis por aquí, chicos? Estás equivocado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo he visto? ¡A la abuela! Pásalo a lo mío, chicos, pásalo a lo mío. No, no, a ver, nos encontramos. Hola, Pablo. Hola, Dany, ¿cómo andamos? Oye, pues yo voy a hacer minica tarea que... Uy, no puede ser. Bueno, está en bodega. O sea, la hago antes de que llegue este güey. A ver, chicos, se cancela. Está muy desafiado. Se cancela. ¿Cómo se hace esto? ¿Dónde estáis? ¿Estás por aquí? No, pues... Estamos en un lugar, chaval. ¡Oh, es que, tío! ¡No puede ser! ¿Dónde estás, tío? ¡Coño! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Chavalón! ¡Chavalón! ¡No estamos ahí! ¡Chicos! ¡Hijos! ¡Aaah! ¡Te al abuelito! ¿Quiere es el siguiente? ¡Aaah! ¡Mi huevo! ¡Aaah! ¡Ya terminé mis tareas, amigos! Yo tengo un problemón. Están bien abajo, Permon. Tengo como media hora tratando de resolver a una mamada y no puedo. ¿Qué? ¡Uy, Permon! ¡Vete a la izquierda! ¡Vete a la izquierda, mi Permon! ¿A la izquierda? Sí, pero... Espérate que voy por aquí. ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Por arriba, por arriba! ¡Ay, por fin! ¡Me tomó mucho rato, güey! ¡Ah, bueno, tío! ¡Aaah! ¡No, sube, 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 Permon! ¡Sube! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A la izquierda, arriba! ¡Subo, a la izquierda! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y no van a la derecha, arriba, arriba, arriba! ¡A la izquierda, arriba, arriba, arriba! ¡Permont, te están agarrando de imbécil! ¡A la derecha, embécil! ¡A la derecha, el fondo! ¡Cállate, amigo! ¡Te están agarrando, tío, ay, Dede! ¡Dónde estáis, desgraciado! ¡Te están agarrando de mamá, Súper, por favor! ¡Ay, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Estoy campeando a la alcantarilla! ¡Ay, hija de su madre, se me escapó! ¡Ay, qué miedo! ¡Acabo de escribir con la F, te puedes meter también a la alcantarilla! ¡Hija de su madre, se me ha escapado Link Games! ¿Cómo que la cuno? ¡Ay, a la madre! Creo que aquí donde estoy yo es un buen escondite, ¿eh? ¡Ay, hola, linda! ¡Montamos! Mira, aquí si lo ves venir, pues te vas luego, luego. Es buen escondite, ¿no? ¿Nos besamos? Vale, vale. ¡Ay, me cagué! ¡Qué asco! ¡Dedeces, estáis, desgraciados! ¡Ahora sí, que sí! ¡Estamos en la zona de plataforma! ¡A ver, ven! ¡Allá voy! No, pues yo creo que ni siquiera va a llegar, ¿eh? ¡Esta, está, está, está feo! ¡Está feo el radar! ¡Esta se puso un amarillo esta cosa! ¡Ok! ¡Ay, ay, están aquí! ¡Adiós, Permon, que te vaya bien! ¡Estábamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, desgraciados! ¡Y las puñeteras escaleras estas que hay que copilizarlas! ¡Maldita sea! ¡Adiós, Permon, que te vaya bien! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Adiós, Permon, que te vaya bien! ¡No, no, no! ¡Te equivocé de botón, tío! ¡No, no! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Que te vaya bien, Permon! Bueno, vamos para acá. ¡Tipito que estás aquí! ¡Te estoy viendo, amigo! ¡No, ya no! ¡Ok, ok! ¡Ya sé dónde estáis! ¡Ya voy! ¡Te quedan 10 segundos, hermano! ¡No voy a dejar escapar! ¡Malditos seáis! ¡Y si no es nuestra madre! ¡Qué agresivo, eh! ¡Uno vuelve a donde fue feliz! ¡Dicen por ahí, hermano! ¡Aquí fui muy feliz! ¡Una, me salvo! ¡Adiós, Permon, que salvo! ¡Aper, Permon, no logro! ¡No puede subir! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Ganamos! ¡Así le voy a poner al título! ¡No puede subir! ¡Espera que os haya gustado! ¡Puchi, puchi, pú! ¡Comenta taco y quesadilla si llegaste hasta aquí! ¡Espero que les haya gustado! ¡Si quieren más a Mongo, 150 mil, 200 mil millones de likes! ¡Y puchi, puchi, pú! ¡Mua! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!